Gracias por acompañarme, un hermoso tema amigos, nosotros Atiéndeme, quiero decirte algo Que quizás no esperes, doloroso tal vez Escúchame, aunque me duela el alma Yo necesito hablarte, y así lo haré Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos Nosotros, que del amor hicimos, un sol maravilloso, romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós Nosotros Que nos queremos tanto, debemos separarnos No me preguntes más No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor, y por tu bien Te digo adiós Te digo adiós